Hola niños y niñas, les habla su profesora Lissete Bajardo del programa de integración. Este material corresponde a la semana número 11, que parte el día 15 al 19 de junio, en la asignatura Lenguaje y Comunicación para el curso séptimo año básico. El objetivo para esta semana es interpretar un texto, reconociendo el conflicto del personaje mediante la lectura de un cómic. Para realizar esto es necesario recordar lo que es un cómic. El cómic es un relato o historieta explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. El conflicto por otro lado es el problema que sucede a un personaje en el relato, en el cual al finalizar se presentará la solución. Ahora yo te invito a observar tu pauta pedagógica para que podamos observar lo que tenemos que realizar. Vamos a nuestra pauta pedagógica. La primera actividad que tú tienes que realizar es leer comprensivamente este cómic. Ya definimos que era un cómic, ¿cierto? Que es un relato que tiene viñetas y que tiene principalmente dibujos. Este cómic es un cómic bastante famoso que es el Condorito, ¿cierto? Pero este es otro personaje, es el sobrino, Coné. Tú tienes que poner atención en este caso en los globitos donde aparece el texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes que saber identificar el conflicto de este personaje, del sobrino de Condorito, que es Coné. En la segunda actividad, a modo de síntesis o resumen, tú tienes que relatar en tu cuaderno escribiendo lo que sucede a Coné, el sobrino de Condorito, lo que le sucede al inicio del relato, lo que le sucede al desarrollo. En el desarrollo, recuerda que siempre se encuentra el conflicto o el problema. Tienes que especificar cuál es este, ¿ya? Y tiene que ser lo más claro posible. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede según lo que te comenta, o perdón, lo que se relata en este cómic? Y finalmente, en la actividad número 3, tú tienes que explicar cuál es el problema o conflicto de Coné, explicarlo lo más claro posible. Esas son las actividades que tú tienes que realizar en lenguaje y comunicación esta semana. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes hablarme a mi correo electrónico, que es l.guajardo.colegiosuyay.cl Además, es importante que todo esto tú trates de hacerlo lo más ordenado posible en tu cuaderno. Escribir con letra clara, ir siendo lo más ordenado, poniendo aquí los números de la actividad y luego el desarrollo. Ya, que tengas una excelente semana. Me despido afectuosamente.